A tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, y el gusto es mío, y el gusto es mío. Tenemos los cogollos, las anchoas, cebollino, en la receta no he puesto ajo, pero eso me ha ocurrido a última hora. Bueno, luego lo recordaremos. He puesto ajo. Las cebollas, aceite, vinagre y un poquito de sal, con que esto es lo que tenemos. Entonces, esto lo puedes ir asando. Este que es tu sistema... Yo voy a picar estos ajos. El diente este de ajo bien picado, porque cuando se le pone anchoa redondea mucho y funciona. ¿Diez minutos? Tres o cuatro. Eduardo. Tres o cuatro, diez igual es mucho. Bueno. Lo vamos echando aquí, así bien fino. Bueno, el cebollino, siempre lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay que picarlos de una vez. Nunca se puede repicar porque si no se... pues se... se chafa. Bueno, Juaco, mira, estoy bien picadito. Y aquí echaremos el vinagre. Vamos a picarlo más, venga. Bueno, echamos el vinagre y lo dejamos aquí. Aquí pondré las cebollas que se marinen cuando se hayan asado. Vale, Juaco. Muy bien. Así, un poquito de vinagre suelo. Estas las tenía hechas porque en la receta pone, no sé si las has leído, que tiene que estar una hora maridando esto junto con esto. Aquí se llaman Vegas de Fuencampo, en mi pueblo cebollones. Las cebollones, pero estas son pequeñitas, las eligen específicamente para asar al microondas. Bueno, vamos a seguir, Juaco, si te parece. Me parece bien. Entonces, vamos a dejar esto aquí. Vamos a coger los cogollos. He elegido cogollos, por eso de la anchoa, que siempre lo identificamos. El cogollo con anchoa, ¿no? Bueno, Juaco, así las cebollas las ponemos en el centro. ¿Te parece? Ensalada de cebollas con vinagreta de anchoas y cebollino. Ingredientes. Cebollas Fuencampo, cogollos de lechuga, anchoas, cebollino, aceite, sal y pimienta y ajo también, aunque no lo ponga la receta. Para su preparación, asamos las cebollas en el microondas y las pelamos. Las dejamos marinar durante una hora en una mezcla de aceite, vinagre, anchoa picada, sal y cebollino. Limpiamos los cogollos y los cortamos a lo largo. Y para su presentación, colocamos de forma ordenada los cogollos y las cebollas en el plato. Alineamos con la vinagreta y colocamos las anchoas enteras por encima. Y en la cubitera un vino, vino blanco chardonnay, vino blanco chardonnay.